Esta es la verdad que iluminamos y que queremos transformar. La violencia y el acoso laboral son más comunes de lo que se cree y están presentes en las relaciones laborales de múltiples formas, muchas veces invisibilizadas y aceptadas culturalmente. Desde UNI y FIALA realizamos una encuesta regional sobre violencia y acoso en los espacios de trabajo en la industria audiovisual y de las artes escénicas en Latinoamérica. Los resultados de la encuesta son alarmantes. 89,4% de las personas que respondieron ha vivenciado una o más de las situaciones mencionadas en la encuesta, desde maltrato y hostigamiento hasta acoso sexual y discriminación respecto a beneficios de trabajo. De ellas, 4 de cada 10 han vivido una situación de acoso sexual en su lugar de trabajo. Este tipo de violencias se ha naturalizado al extremo de que suceden incluso frente al resto del equipo de trabajo. Un 74,2% de los hombres dice haber sido testigo de alguna de las situaciones descritas. Sin embargo, es ampliamente compartida la percepción de que la denuncia puede acarrear consecuencias negativas, tanto por la falta de protocolos como por estigmatización o represalias. Estas cifras muestran que el acoso y la violencia laboral son una realidad dramáticamente generalizada en los sectores creativos. Pero esta realidad no es inevitable. Todas y todos podemos transformarla. A través de nuestros sindicatos podemos frenar el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Actuando colectivamente podemos construir poder. Los sindicatos fuertes son esenciales para que las personas se empoderen y puedan hablar, no solo para remediar las situaciones vividas, sino también para prevenirlas. Uniéndose en sus sindicatos, las y los trabajadores han negociado y ganado cláusulas para prevenir el acoso y la violencia laboral, implementando medidas en las empresas donde se desempeñan laboralmente. Muchas de estas medidas concretas están contempladas en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Busquemos soluciones. Hablemos con nuestras y nuestros compañeros. Examinemos las situaciones de vulnerabilidad. El silencio es cómplice. Contacta a tu sindicato. Es clave actuar colectivamente. Compañera. Compañero. No estás solo. Compañero. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.